Hemos hablado casi casi de todo y que hemos dejado un tema en stand-by. Quiero saber lo del amor. Te hemos visto súper enamorada de Jesús Barco. Hemos visto que llevan una relación, a pesar de muchos detractores y que la gente dice que la diferencia de edad. ¿Te parece que la diferencia de edad es como algo que podrías jugarte en contra? De verdad, yo lo he dicho en varias ocasiones y a mí la diferencia de edad entre él y yo nos hace cosquillas. No debe ser nada fácil entrar al Clan Cluj, porque son todo un equipo. No es solamente tu filtro, sino la chama y todos los demás que están también. Y mis hijas, mis hijos también, claro. Sí, no le costó mucho, créeme. Él es de acá también, de Chucuito. ¿Ah, sí? Ah, entonces ya es del barrio. Obviamente que sí tenemos diferencia de edad es porque cuando yo ya estaba corriendo por acá, él rey. Los 100 estaban así. ¿Cómo fue esa primera vez que, digamos, lo llevaste a la casa y dije, miren? Ya lo conocían porque como es del barrio, o sea, ya teníamos ya amistad de tiempo, ¿no? O sea, no es que seamos ajenos. Pero sí, fue poco a poco. O sea, presentándole a mis hijas, a mis hijos, fue complementando muy bien con ellos. De verdad que nos va súper bien. Sí, tenemos peleas como cualquiera. Hablando de esa pelea. Como cualquier pareja, pero nada que no se puede solucionar.